Funcionaría, ¿sabes? Entonces está el QBID y la expansión. Como tú ya lo tienes, pues ahora se lo quitamos y ya está. Bueno, hostia. Y una pregunta, ¿y con la expansión es tal cual de McCloud, tal cual? Sí. ¿Te lo reconoce? Sí, esta es la GAL suya y esta es el chip de 512K. ¿Sabes? Está metido tal, como un add-on, ¿vale? Y pregunta, pregunta, ¿no será mejor entonces aprovechar el QBID y tal cual está y quitar la expansión? Pregunto, ¿eh? Siempre debería ser una opción. Es que, a ver, esto está pensado para gente que no tiene nada. Por eso lo suyo es que para poder desarrollar toda la... Sí, pero es el tema, que el bus de expansión, pues sí, para poner una microperiférica le está bien, pero el problema es el de siempre. ¿Quién tiene microperiférica o quién tiene disqueteras? Poco. Si esto funcionara bien, pues ¿para qué quieres más? ¿Sabes? Coges esto o pones la microSD tuya, lo conectas al PC, pasas cosas y ya está. Correcto. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer el tuyo para probarlo, de momento le vamos a quitar esto. Vale. ¿Vale? Venga. Una pregunta, tú le tienes... Vale. Venga, pues rápido. Esto es un QBID. Esta parte de aquí es exactamente igual que un QBID original. ¿Vale? Igual. Las dos GAL que tienen son las originales, este y este. El único que he tenido que poner en SMD ha sido este para coger sitio. Y luego lo que incluye es la expansión de MacLeo de 640K. Fabuloso. ¿Vale? Que trabaja de manera independiente. Simplemente ocupa sitio. Es decir, sin esto funciona perfectamente y con todo lo que pasa es que así tienes 640K más el QBID. ¿Vale? Está diseñado así sobre todo para tema de... para esa gente que no tiene nada. Correcto. Por eso no he puesto el boot de expansión. Para poner una después. Porque mucha gente no tiene este material. Es una solución muy rápida y muy homogénea. ¿Vale? Ok. Como este es el protótipo construido, es un pelín grande y sobresale un milímetro de la caja por fuera. Pero queda bastante bien. Lo vas a ver ahora cuando la pongamos. ¿Vale? Ya iremos haciendo. Vale. Entonces lo vamos a hacer es... La pregunta... Te he preguntado lo de... En vez de quitarle la RAM, lo suyo es utilizar el device como es. Como es. Y lo suyo sería que le quitemos la expansión al mío. Se podría hacer si quieres. La cosa entonces es que te dé una expansión de memoria liberada que alguien la puede aprovechar. De todas maneras, como vamos ahora a juguetear, a ver si lo reconoce, cómo va tal, lo dejamos como está. Lo que me tienes que decir ahora es si te llevas puesto la ROM Minerva con expansión TK. Tengo Minerva sin TK. Vale. Es que... La 1,98. Vale. Es que el QBID lleva aquí unos jumper para que diga dónde pones esta ROM. Vale. Sabes que un QL lleva 48K de ROM. La ROM Internacional. Y entonces, la siguiente ROM sería esta y hay que ponerlo aquí. Vale. Si llevas el TK, ocupa 64K. Y esta habría que ponerla por encima de 64K. O sea, serían 64K más 48K. Claro. Entonces, el problema es que aquí seleccionas dónde pones esta ROM. Vale. Eso está muy bien porque mucha, por ejemplo, esta, esta no lo tiene. Entonces, a veces se puede pegar con el sistema interno. Vale. Vale. Pues entonces, lo que voy a hacer es cambiarte este jumper. Olvidamos este jumper. Sí, porque el toolkit lo tengo que cargar desde floppy. Vale. En Minerva no viene. Pues sé que hay otras controladoras que lo traen. Bueno, sabes que yo tengo un artículo sobre cómo poner una EPRON al QL y lo que sí es cierto es que este kit, te he dicho antes, que era erróneo por un sencillo motivo. Porque lleva, le han hecho un circuito para direccionar 64K. Claro. Entonces, como solo le han cargado la Minerva, le falta el tramo de 48K a 64K. Y hemos visto que en algún QL se cuelga. Se chifla, sí. Si cogieras este y le pusieras la Minerva más la TK, ocupar las 64K completas, entonces ya podría, vale, este. Que, no sé si lo haré algún día. Cuando yo saqué mi artículo, poniendo una, luego sé que, por ejemplo, MacLeo y un, y por ahí algún, alguno de fuera que no dice que lo ha sacado de donde... Mira, ves, MacLeo sí que dice que, partiendo del mío, sacó el suyo. Pero hay por ahí un húngaro por ahí que... Pero eso es un cuento que se extiende desde el principio de los tiempos que se apropian del trabajo de los demás. Y sabes lo que ocurre, es que tú coges el original mío y le pones un pequeño jumper aquí para seleccionar 48-64. Claro. Entonces, que quieres tener solo 48K, 48K, que quieres poner la RON-TK con la parte de arriba, pues le pones un este. Sí. Yo, como está en alguna web, no le he llegado a poner. Si no, había pensado en modificar mi artículo para poner, oye, este es una modificación que está hecha guay para poder las dos cosas. Vamos a... O sea, yo lo siento mucho por Sinclair, pero el Jule como equipo no me gusta nada. Cuando lo abres y ves la calidad Sinclair, dices, pero esto no era profesional. Hostia, que rapito te ha arrancado, ¿no? A ver, como le he quitado la controladora, dale un reset. Ah, claro, te tarda un poco por los 640K. Ahí está. Claro, tienes la Minerva. Y ahora te aparecerá, pues eso, 640K del 2004. Vale, perfecto. Vale. Ahí lo tengo. Pues vamos a apagarlo y vamos, ¿ves? Ya se lo he quitado. Vale. Apagamos el QL. Vamos a probar si quieres con la mía. Ahora sí. Ahora volvemos. Bueno, este es ya el QBID de José Leandro montado en el QL. Vale. Lo que pasa es que le has quitado la memoria o... Eh, sí. Vale, al QBID. Le he quitado la memoria al QBID para que no... Con jumper se la quita simplemente... Ah, no, le has quitado los integrados. Claro. Vale. Esa es la otra ventaja. Si alguien quisiera un QBID sin la RAM, pues con no ponérsela... Con no ponérsela es un toque clavo. Vale. Y ya de ponerlo, lo ponemos con... Ahora, lo que tiene que hacer es... Mira, los microglides se han quedado mudos, ¿eh? ¿Viste? Sí. Pero eso... ¿No suenan? Cuando lo arranca así en la controladora... Sí, pero ves... Vale. Y además, el QBID de Rebel, Driver... Luego hay un tema y es que sabes que hay dos versiones de GAL. Y dos versiones de ROM. Una hasta la 1.50 y algo, y luego la versión 2. La versión 2 empezaba a tener soporte... ¿Ves? La detecta... Anda. No me la... No me la... No me la... Vale. Vale. No pasa nada porque apenas tengo cosas, pero sí que debería... Sí que debería funcionar. Me tenía que haber traído el mío también, por si acaso. Porque el tuyo está recién construido y que arrancaba y poco más. Anda, que si no... No pasa nada. Vale. Dice que la FATRES. Vale, sí, ya. No hay problema. En el modo de alta resolución... ¡Mierda! Sí, ya. Sí, que sí. Que no se ve. Chapuzas Sinclair, ¿no? Sí. A domicilio. Sí, porque además, alguna vez que he intentado conseguir pasar un programa... Debería, a ver si va en una colisión de memoria o un rollo... Esto era DIR, ¿verdad? DIR, eh... Es Win 1. Sí, es Control, flecha izquierda. Es que me pillas un poco. No pasa nada. Win 1, para abajo. Sí, ahí está. Te dice que te da un fallo, pero te la coge. Sí, pero eso será... No sé por qué. Vale. A lo mejor es que habría que formatearla. A ver si he intentado pasar... He intentado pasar cosas, ¿vale? Y con el... El único emulador que me funciona medianamente bien es uno de Windows, pero que lleva el SMQ, una cosa por el estilo. Un Kulai, uno de estos. Sí, sí, sí. Y el puerto serie casi funciona. Entonces he intentado pasar cosas, pero por desgracia no va. Una cosa que está bastante bien es que esto es un directorio, en realidad. ¿El Kutern? Sí. De hecho es... A ver si me acuerdo. Es que... A ver si es... ¿Ves? Ah, no. 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 Bueno, lo que ha hecho José Leandro es que ha quitado la CompactFlash que traía su QVive, ha colocado el interfaz ASD ID, y aquí tenemos ya el QL arrancando. Ahí tenemos que ver que estaba deslocalizando el driver. Esto cuando tienes una ROM con TK, te aparece primero el TK y luego te aparece esta. Es que el TK creo que va a ser un exceso, algo necesario. Bueno, yo la verdad es que luego ya me explicarán. Vale, ves, entonces... La ha detectado, lo único que te dice es que tienes puesto algo que no está todavía particionado. Entonces lo que hay que hacer ahora es particionarlo. Y ahí la tenemos la... Vale. Ahí está. Con sus LEDs. Vale. Bueno, después de toda la mañana enredando, aquí con José Leandro, que tenemos aquí a nuestro amigo... Sí, ahí anda. ...muy de cerca, es que la cámara no la deja más. Joder, será porque tengo más. Bueno, pues hemos visto que el QVive con una interfaz de SD a ID funciona perfectísimamente bien. Y hemos conseguido volcar además la SD a Linux, hemos conseguido volcarla a disco. Tenemos ya lo que es el RAW. Vale, son 32 megas, pero bueno, es un tamaño muy manejable. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es haciendo copias desde floppy. Desde la controladora. Estamos haciendo copia al microdrive para luego volcárselo a la SD. Pero se trata de que el programa que hay ahora mismo, que es capaz de extraer el contenido de los microdrives, perdón, del QVive. Hay que escribir una rutina que nos permita inyectarle ficheros. Y eso es una cosa que va a salir prontito, prontito, prontito. Pues aquí vemos que está tardando un poquito en... ...intentar copiar cosas. ...intentar copiar cosas. Así que, así que, así que. Es un inventazo eso de las SD. Sí, además mola porque ves claramente que... ...este tiene los mismos chips que este, pero el chino... ...ha conseguido ponerlo todo mucho más pequeño. La verdad es que así queda estupendo. Queda fabuloso. En el QL no se nota. Yo creo que no cabe en el disco ese chichero. A ver. Bueno. Vale. Mete otro microdive en el 2 y copia en el 2. Otro cualquiera. Vamos a ver. A ver si... O a lo mejor hay que formatearlo. Hay que formatearlo. Formate MDV1. Venga, esto va rápido, eh. Sí, ahora lo único que... ...sepa castaña. No. Pues este va a ser que no. Pues otro. Paciencia. ¿Alguno querrá? No, sí, el que tenemos, este va bastante bien. No, no va a entrar porque este te lo he reformateado y este no estaba entrando en un nuevo acido. Da igual, vamos a intentar copiar lo que tenemos y ya está. A ver si... Sí, va a copiar, ¿no? A ver, espérate. Vamos a hacer... Espérate. Aprobamos una cosa. Este igual es demasiado grande. Para tenerlo claro. Pero es que es eso. Es que es una pena. Es que cuando, en cuanto funcione el programa va a ser pim, pam, pim, pam, ras. Imagínelo al CD. Que todo el mundo tiene, todo el mundo tiene manera de leer el CD. Y esto ya te puedes ir olvidando de esto y... Porque si no tienes un lector de CD la metes en el teléfono donde quieras. Sí, claro, claro. O sea, que eso es una cámara de fotos o donde quieras. FLP una vez que tenemos en el disco. Vale. En un zip. Vale. El primer paso sería poder traspasar ficheros en zip al binario. Y claro, si tuvieras ya el LAN zip, pues ya no pasa nada. El problema es, lógicamente, aquellas personas... No le pasas el zip tal cual. Que bueno, dentro lo que cabe, habiendo, ¿sabes? Con un RAR, con algún RAR ya de 32 MB, de 64 MB, la gente se podría comprar una SD de 128 MB. Y le copias ese RAU y ya tendrías el ANZIP. Y listo. Y eso compactado no ocupa nada. Pero... Bueno, ahí vemos la velocidad famosa de los microglades. Aquí es que más real que esto, no puedo ver. Y de hecho, cuando va copiando bloques, aquí los bloques, porque no tiene mucha memoria. La disqueta, al tener mucha memoria, se lo ha metido todo en RAN y el RAN ahora lo está metiendo en... Mira, ahora está copiando. Sí, sí, sí. Se ve que va cogiendo trocitos y lo va pasando al otro lado. No, 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 no. Me da unas pistas para hacer cosas que igual te sorprenden y todo.